Treinta años desde mi vida, treinta años dedicado a la pedagogía para que me hagan esto. Eiris, por favor, tranquila. No, no me puedo quedar tranquila. Mire cómo me dejaron el libro de clases, está lleno de grosería y de gesto obsceno. Estoy segura, estoy segura que el cabecilla es el cabro González. Julio Inocente, señor Meléndez, no tienen por qué tratar así a mi niño. Señora, yo le conozco la letra a su hijo. Yo le enseñé a leer y a escribir. Y me tiene hasta más arriba de la joronilla. Póngase los pantalones, señor Meléndez. Cálmese, por favor. No, no me voy a calmar. No voy a aceptar que un cabro flante, venga al colegio y me falte el respeto. Cuidadito con lo que dice, ¿ah? A lo mejor lo que le escribieron es lo que usted necesita nomás, por eso está en amargada. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que le falta pico. ¿A mí? ¿A mí que me falta? No, venga al colegio. Espera, espera, espera. ¿A mí? ¡A su madre! 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Usted es la profesora de castellano? No puede andar con ese tipo de vocabulario. ¿Qué pretende? Esto no se va a quedar así, ¿ah? Se cosieron conmigo, ¿ah? Se cosieron con nosotros. Iris. Pídale perdón a la señora Aura. ¡Ya fue! Partió. Métase su colegio por la raja, señor Melende. Aleluya. ¡Gracias!